Atención, estas son algunas medidas preventivas a seguir. A toda la ciudadanía, ante la contingencia sanitaria que establecemos en el mundo, la Secretaría de Seguridad y la Dada del Municipio de Puebla hace un atento llamado para que se respeten y cumplan las medidas para prevenir más contagios por coronavirus. Atenemos a la población a que se mantengan en sus hogares. Estar atentos a los comunicados que las autoridades se meten diariamente sobre el tema. Recordamos que la Policía Municipal está a sus órdenes. La mejor herramienta para combatir con todo este problema es la presidencia. No haces, por favor. Atención.